¿Qué tal compañeros? Hoy estamos en Chicago, preciosa ciudad, espectacular, un rascabelos, un precioso río, ya veis los barcos y sobre todo lo que envuelve a esta ciudad mítica de Estados Unidos. Espectacular semana, victoria, lograda, va a ser esfuerzo, de mucho trabajo, también por supuesto de esa meritocracia de Manuel Pellegrini y en este impasse de liga, pues nada, desde Estados Unidos, mandar el mayor de los abrazos a todos esos fédicos que nos siguen en RTV Betis y ya muy prontito volveremos con el informe de Bostello del siguiente rival. Nos vemos muy pronto.